Sí, yo trabajo, así es, Patricio, hola, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo trabajo en el área de contabilidad y finanza de la empresa Bosque Cautil. Ya, bien, pues vamos a conversar entonces de este tema importante, ¿no? El campeonato, nada nos detiene, ya es un nombre potente, ¿ah? Es decir, es como decir, mire, hagámoslas todas, vengan todos, yo me las puedo, nada nos detiene en el fondo, ya es entusiasta el nombre, pero ¿en qué consiste este concurso, Caterin? Bueno, en nada nos detiene, como tú decías, ese nombre es un ponente, es como es un campeonato para emprendedores, es como que es un aviso, es que nada te detiene a emprender, nada te detiene poder cumplir tus sueños. Sabemos que emprender es un trabajo arduo, que es difícil, por ende, estos campeonatos ayudan a poder incentivar aún más tu sueño, el poder crecer tanto económica, tanto crecer en que te conozcan mucho más, y este campeonato, que es auspiciado por varias empresas muy conocidas, lo que ayuda es que tú puedas incentivar aún más tu emprendimiento, poder, bueno, ahí ustedes colocaron lo que era el tema de poder postular, es importante señalar que tienen hasta el 23 de octubre para postular a la página participa.nadanosdetiene.cl, ustedes pueden, si tienen, bueno, idealmente es importante que ojalá tengan inicio de actividades, si no, es importante que los tengan. Ya, vamos a ir desarrollando los temas, estábamos primero en la explicación de qué era el concurso, el campeonato Nada Nos Detiene, ¿a quién convoca este campeonato, Caterin? ¿Quiénes son en el rigor los que están invitados a participar del Nada Nos Detiene 2022? A emprendedores. Ya, ya, y, pero ese perfil, digamos, ¿tiene algún detalle, algún apellido, o cualquier emprendimiento que yo esté desarrollando es útil para la postulación? Un emprendimiento formal, un emprendimiento formal, ojalá que tenga inicio de actividades, sino que al final de este concurso los tenga, no sé si me entiendo. Sí, 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 es decir, cuando decimos entonces formal, es que tiene que tener inicio de actividades, eso es lo que le otorga la categoría entonces de formal, y si no tiene el inicio, que al final del campeonato, efectivamente lo desarrolle, ¿cierto? Así es. Ya, y ese es la única, el único requisito que se necesita para postular, Caterin? Sí, el único requisito, además, bueno, para el postular tiene que ingresar, bueno, a la página participa.nadanosdetiene.cl y tiene que subir un video de máximo un minuto, contando un poco la historia de su emprendimiento. Ya, ok, ok, ok. Oye, esto no es primera vez que se realiza, ¿ve da la impresión que ganó el regúmento una empresa de nuestra región este concurso también, o no? Sí, así es. El año pasado se hizo Nadanosdetiene, Mayeco, que participaron 343 postulantes y ganó una charcutería de Curacautín. Voy a ayudarme. Y Cecinas Curacautín, don Alex Fonseca y Marcela Moya, ellos fueron los ganadores de ese concurso de Nadanosdetiene, Mayeco. Ya, y una vez que tú participas, una vez que entras al concurso, ¿hay asistencia, entiendo yo, no? ¿Hay mentorías, por ejemplo, hay formación, alguna capacitación para los que estén ya dentro del concurso? Sí, de ahí se seleccionan los 30 mejores emprendedores, proyectos, perdón, los 30 mejores proyectos, y después hay mentorías, hay webinars de capacitaciones, tanto de G100 como de las empresas patrocinadoras. Oye, ¿y qué motiva a una empresa, como por ejemplo la que tú trabajas, Bosque de Curacautín, ¿qué motiva a patrocinar una iniciativa de estas características, Catherine? Lo que nos ayuda, o sea, una de las cosas que incentiva es poder incentivar a nuestra región, a los emprendedores de nuestra región. Bosque de Curacautín siempre ha sido muy importante de poder incentivar tanto a los emprendedores del área, que es de nuestra área forestal, como a los otros, lo que es la conciencia social. Siempre Bosque de Curacautín se ha ocupado de eso. Ya, oye, ¿y cuáles son los premios? Porque hay también algún estímulo ahí económico para los ganadores, ¿no? Sí, obvio. El primer lugar son 10 millones, y segundo, tercero, son un millón más asesorías, mentorías y todo eso. 10 millones de pesos. No es menor la cantidad, ¿no? No es menor. Así es. Puede ayudar mucho a incentivar su proyecto, a poder consolidarlo aún más. Ahora, ¿es necesario que el emprendimiento tenga algún tiempo de desarrollo para poder participar del certamen? Tengo entendido que no. Ya, ya. Tengo entendido porque al ser un emprendimiento formal es que ya cumple con el requisito, pero estoy viendo ahí las bases, me parece que no. Ya, oye, ¿y cuál ha sido la recepción que ha tenido hasta ahora el campeonato catering, considerando que además las inscripciones vencen el próximo 23 de octubre, ¿no? Sí. Tengo conocimiento de cuántas personas han postulado, pero sí tengo lo que fue el año pasado. Ya, también es interesante. Pero ahora no lo sé. Ya, es decir, no es menor 300 y tantos postulantes del año pasado, ¿no? Es decir, a lo mejor se espera una cifra igual o superior, porque esto de alguna manera también va tomando tiraje año a año, ¿no? Sí, y bueno, cabe mencionar que el año pasado solamente era el área de Mayeco. Se tomaron algunos, pero ahora es toda la Araucanía. Así que la gente de Pucón, Villarrica, Aloncoche, Lautaro, todas las personas que tienen ahí un emprendimiento que postulen, no pierden nada, pueden conocer a más personas, se pueden enriquecer con las mentorías. Yo creo que aquí, como dice el nombre, nada te detiene poder cumplir tus sueños. Y esto es un concurso en el cual puedes hacer tus sueños realidad. ¿Por qué no? Ahora, importante destacar, Catherine, que este no es un concurso, un campeonato a nivel nacional. Es decir, ¿está buscando solo emprendedores de la Araucanía? ¿Es así? Así es. Solo emprendedores de la Araucanía. Ya, ya, ok. Ya, pues, y una vez que se cierran las inscripciones, ¿cuánto tiempo pasa entre las mentorías, entre las capacitaciones para conocer a los ganadores? Del 24 de octubre al 16 de noviembre está la etapa de la preselección. Ahí, como dije anteriormente, ahí se escogen los 30 mejores emprendimientos. Y después, vienen todo lo que son el proceso de elegir los tres finalistas. Ya la etapa de premiación ya es el 21 de noviembre. Al 8 de enero, ahí son las premiaciones, ahí van, se elige el primer lugar. Pero ya el 3 de noviembre, ya empieza ya el tema de la bienvenida a este campeonato, ya empiezan las charlas, empiezan las capacitaciones, todo eso. ¿Y cuándo deberíamos tener al ganador entonces, Caterin? ¿En qué fecha? Mira, está la etapa de premiación, que es la etapa que va desde el 21 de noviembre al 8 de enero. Tú sabes que a veces estos concursos, a veces pueden demorar un poquito, pero esa es como la etapa de la premiación. Perfecto, pues Caterin Bastías, de la empresa Bosque de Cautín, patrocinadora del campeonato de Nadanos Detiene 2022, conversando con nosotros sobre las posibilidades de postular. Efectivamente, recordemos entonces que las inscripciones cierran el próximo 23 de octubre, y para postular pueden hacerlo a través de la página participa. nadanosdetiene.cl slash araucanía. Caterin Bastías, muchísimas gracias por esta conversación, que estés muy bien. Igualmente, gracias. Chao.